¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hacía pilísima que no me grababa y vengo con material, con material nuevo, no sé por qué me tocó el casco, pero con material nuevo. Material nuevo que es la Champions, rapeo de la Champions, sé que hay ganas, sé que estáis todos ahí colaborando en el vlog que hice. Y bueno, pues no me gusta hacer adelantos, tío, porque sé que mucha peña dice, joder, me estás spoileando lo que va a ser el producto definitivo, ¿no? La canción. Pero esta vez es distinto porque la canción son tres partes, ¿vale? Van a ser tres partes que van alternadas de dos estribillos. El mismo estribillo se repite, evidentemente. Pero son tres partes que la primera es una introducción, ¿vale? Siempre hago introducciones en estos temas de fútbol y esta vez me va a ser una cosa distinta. Es una introducción también, pero muy distinta a las demás, porque yo las introducciones las suelo hacer lo que yo siento del fútbol, ¿no? Cómo me transmite a mí el fútbol y cómo lo hago en escrito, ¿no? Esos sentimientos que me produce el fútbol, cómo los convierto en poesía, escritura, ¿no? Esta vez es distinto. Esta vez he querido relatar lo que sería un inicio de un partido de fútbol. El jugador, esta vez es el capitán del equipo, está en el vestuario y cómo sube al campo, tío, escucha el himno, ve a la gente, la agrada, se saluda con el rival. Todo lo previo al pitido inicial. Y encima en un partido de Champions, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Toda esa repercusión, todo lo que hay alrededor también de ese partido de fútbol. Entonces, bueno, es muy distinto. Espero que os guste lo que os voy a enseñar. No he nombrado todavía ningún jugador, ningún equipo, ningún momento, nada. Es solamente una introducción con el estribillo respectivo, que tampoco es que lo haga súper bien ahora, porque es súper tarde, acabo de llegar del curro, y he cantado como he podido, súper tranquilo. De todas formas, vais a ver que la canción es mucho más relajada que otras. Es más Yoga Bonito 3, incluso Yoga Bonito 2, el rollo. No es como las últimas, que eran más agresivas, era más hardcore. Esta es más tranquila, más melódica, lo cual mola, tío, porque también hay que hacer cosas distintas. La instrumental es con una guitarra, una percusión marcada, muy lentita, pero mola. Porque da pie a otras cosas, tío, se puede entonar más y se pueden hacer cosas más mi rollo, más nostálgico, más melancólico, que tampoco es la esencia de esta canción. Pero bueno, tiene su toque. Entonces, bueno, no sé, siempre me enrollo, tío. Vengo con los cascos porque cuando edito, no es lo mismo que la instrumental se escuche con el micro de la cámara. Por lo tanto, yo lo escucho con los cascos y luego lo edito y suena todo mucho mejor. Dentro de lo que cabe, lo que es un sonido de una cámara. Disfrutadlo, chicos. No sé cuándo va a estar. Tampoco pidáis supervelocidad para grabar esto porque me faltan los dos trozos más complicados, que es coger vuestros comentarios y escribir con coherencia sobre todos esos jugadores y momentos. Este primer trozo ha sido dejarse llevar, pensar en un partido de fútbol, cómo sería el inicio para una persona que está en esas circunstancias. Así que nada, disfrutadlo. Muchísimas gracias por verlo. Y nada, vamos a ver qué os parece. Bueno, chavales, pues vamos a darle, vamos a darle goma a esto. Rapeo de la Champions, adelanto para todos mis seguidores. Pero que more la movida, una vaina completamente distinta. Ya verás, tío. Dice, ah, me puse esta canción antes de que comenzara. En el vestuario previo a que el entrenador diera su charra a la pizarra. Señala cada jugada un trago de agua. Subo mis medias tapas apretadas. Me comulgo la que debe de ser comunión. Aunque no crean la comunión, creo dar puntos en comunión. El equipo y yo, yo y el equipo, seremos uno. Si tienes un problema, pues la sumo. Subo las escaleras que dan más al campo. Escucho el canto de la grada, el linda grada. Los que animan tanto, saludo y sonrío al rival. Sé que millones de ojos nos miran, al que gana admiran y al que pierde olvidarán. Es mi responsabilidad. Tengo el brazo al capitán y a la capital con expectativas. Hay un juego artificial, suena el pitido inicial. Rueda el balón oficial por ver tres millas. Una victoria te pone entre los mejores de la historia. La liga de campeones, de eliminatorias pasan damas que fueron feones. Fuera de casa y remontadas que van en el doble. No pararía hasta que contemplemos la gloria. Y así grabar nuestros nombres en sus memorias. Sin memorias por mi hazaña tan meritoria. Cien mil gargantas se descañizarían de euforia. Bueno, ya está aquí hermanito. Ahora hay que darle rollito a los jugadores, a los momentos y a esas cosas. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente.